O sea, ¿qué año? ¡Wow! ¡Ah, sí! ¡Una discusión libre! ¡Venga, vamos! ¡Madafaka! ¡Madafakas! 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 ¡¿Qué?! ¡Este tipo es lo más homosexual que vi en toda mi vida! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Tienes que ver esto! ¡Mira esto! ¡Ya, quédate quieto! ¡Me voy! ¡No, espera! ¡Mira! ¡Mira lo que tenés al lado! ¡Ay, carajo! ¡Me pego un tiro en la cabeza! ¡No! ¡Otra vez! ¿Qué me está pasando? ¡No me estoy fijando! ¡No me estoy fijando! ¡Bueno lo bueno! ¡Che! ¡Mirame, mirame! ¡Mirame! ¿Dónde? ¡Vení! ¡No! ¡Se me salió! ¡Se me ha salido! ¡El barco! ¡Joder! ¡Lo maté! ¡No! ¡No! ¡No fui yo! ¡No tengo la escopeta! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Ew! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¡No tengo ni unas armas! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Mirame! ¡Ay! ¡El mismo que antes! ¡Mirame! 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 ¡Qué coño! ¡Acabas de torturar en un gato! ¡Qué onda! ¡Mirame! ¡Mirame! ¡Para dónde estás? ¡Vamos! ¡Dónde estás? ¡Dónde está! ¡Dónde estás! ¡Sí! ¡Me voy! ¡Pu! 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 ¡Me he montado! ¡Amino! ¡No sé! Atrás! Atrás! No! Dale! Con el control! Amigo! No! Con el control disparo! Con el control disparo! Con la G! Con la G! Vámonos! Vámonos! Mira! Yo te llevo! LUL! LUL! Esperate! Esperate! LUL! Oh! Oh! Estuvo bien bueno! Ah! Me llevas? Pone Slash Turbo y activar! Turbo? Y activar! Listo! Vamos! Ahora como hago para activarlo? Con el control! Cuño! 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 No! No! Viene uno! Viene uno! Otra vez! Ahí voy! Otra vez! Lo voy a volver a activar! No! Ya está activado! Solo por que se la tuvo! Ya, ya, ahora, ahora Te lo maneja bien, por favor Hay negros, esperá, yo disparo No, su madre, no le pongas a ti Yo disparo, ya mirá Muere, muere, dale Hay negros, hay negros Pero quédate quieto Pero matalo, dale que yo no quiero morir No tengo tanta putería, quédate quieto Dale que lo tenete Vale, yo lo tenía en una bala Dale, dale, si No, lo mataron el otro Dale, dale, dale Con esta arma no puedo, pero quieto, quieto, quieto Quieto, stop, stop Dale, stop Le he dado, le he dado Oh no Lol Dale, dale, dale No boludo, quieto No, yo pensaba que era Que lo había matado a ese No, ahí, el allá, el allá Pero quieto, por favor Dale, si yo te estoy llevando, tío, ¿a dónde está él? Dale, dale, está parado, está parado Se puso pausa Sí, se puso pausa Yo no, yo no, sí, yo no jugaba con mariconas Vámonos, Torvo, 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 Torvo Ese tobo, vos sos una excepción ¡Torvo! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Espera, espera, quieto Te van a robar la moto Uh, te pincharon la rueda ¡Mate a uno! ¡Mate a uno! ¡Mate a uno! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Acercate, acercate! ¡Ya te vas! ¡Ya nos vamos! Es que, no, mira, la llanta de atrás está ponchada ¿Está ponchada o la adelante? Se la poncharon, se la poncharon Eh, ¿cómo la arreglaste? Disfrutí de... Dale, 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 si lo tenés de frente, yo tenés de frente Es un anciano guerrero, un anciano... ¡No, no, me quedé sin... ¿Se van a robar la moto? Es que no se nota ahora Me quedé, me quedé sin arma ¡Vámonos! ¡Ehhh! ¡Me han matado! ¡Uy! ¡No! ¡Me caí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No joda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dale, dale, dale! ¡Vámonos, los dos motos! ¡Ja, ja, ja! ¡Montate, montate, montate! ¡Ya tengo unidad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tengo turbo? Sí, ya, vamos, 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 vamos Espérate, espérate, espérate Voy a activar el turno Espérate, mira esa trampa de ahí del frente Si La chiquita o la grande Un camino, un solo destino El solo destino es en el piso Me hace concha Vení, vení, tirémonos desde la más grande Es la que está La que está aquí, mira, donde voy yo Si, se hace cual, se hace Uy, no, 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 no Me caí, what the fuck? Pero no, me quebré lo cuenzo Me quebré lo cuenzo Me tengo que tirar sin voz, lo lamento Espérame Adiós amigos Fuck Espérate, espérate El lado izquierdo o derecho? Cuidado Lado izquierdo o derecho? Que rampa? Lado izquierdo o derecho? Espérate, pero tú, que estoy... estoy pegado Yo me voy, ¿ahora? No lo pegué Stop Cuidado Ok, bueno, bueno ¿Pero qué rampa? Lo de al lado izquierdo o derecho? Derecho No, derecho lo voy a llevar La de izquierda … ¿Por qué? Lo que sea y mejor Vamos No me han alterado No le arre Que carajo Mira salte pero con el chavón sin la moto Uy 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 Ya se porque era mala idea Eh pero sigo vivo Yo tambien La vez que yo me mate Cae en el suelo Salte sin la moto Yo salte cuando vi en la moto pero pegue Y una parte de arriba Y me jode Es imposible Esta épico este servidor Esta épico Eh Estas ahi al río en las calles O sea Si estoy en la calle